Esto es música sonidera ¡Me quiero México! Esto es música sonidera El día que nací se murió una estrella Llegué a este mundo a la tierra más bella Es la casa de la luna Como mi patria en este mundo solo hay una Es la tierra del sol Mi gente tiene estilo y está llena de sabor Soy fuerte y como el tequila También soy bravo como el licor Verde, blanco y rojo ¡Ese es mi color! Yo tengo dinero pero me sobra el valor Por mucho que se cuente siempre traigo el calor No olvido mi raíz Soy hijo del maíz Orgulloso yo me siento De este gran país Hecho en México Compay te va Hecho en México Te va a gustar El día que nací se murió una estrella Llegué a este mundo a la tierra más bella Es la casa de la luna Como mi patria en este mundo solo hay una Es la tierra del sol Mi gente tiene estilo y está llena de sabor Soy fuerte y como el tequila También soy bravo como el licor Verde, blanco y rojo ¡Ese es mi color! Yo tengo dinero pero me sobra el valor Por mucho que se cuente siempre traigo el calor No olvido mi raíz Soy hijo del maíz Orgulloso yo me siento De este gran país ¡Ese es mi amor! ¡Ese es mi amor!